¡Ah! ¡El mono está comiendo frutas ahora! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Guau! ¡Oh no! ¡Guau! ¡El mono está recolectando sandías! ¡Guau! ¡Oh no! ¡El carrito del mono se ha roto! ¡Ah! ¡El perrito está aquí para ayudar al mono! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Los dos van a la granja ahora! ¡Hola! ¡Mira al mono divirtiéndose con el patito! ¡Qué lindo! ¡Mira al perrito! ¡Mira al perrito jugando con el patito! ¡Ja, ja! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Los dos comiendo sandías se ven deliciosos! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Ah! ¡El mono se está cepillando los dientes! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Un huevo de colores! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Son los pececitos dorados! ¡Mira al mundo picando con los pececitos dorados! ¡Qué adorable! ¡Ah! ¡Otro huevo de colores! ¡Guau! ¡Un patito! ¡Qué lindo! ¡Otro huevo de colores más! ¡Qué genial! ¡Guau! 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 ¡Una banana! ¡Se ve deliciosa! ¡Jeje! ¡Guau! ¡El mono está viendo la televisión! ¡Guau! ¡El mono está jugando con este perrito! ¡Vamos a nadar juntos con el mono! ¡Vaya! ¡Hay muchos huevos de colores! ¡Oh! ¡Aquí hay un pececito dorado! ¡Hay muchos peces dorados! ¡Vamos a nadar juntos, Mono! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm, y a mí! ¡Mira al Mono y al Perrito comiendo helado! ¡Qué delicia! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ah, el Mono ha venido a la tienda a comprar cosas! ¡Oh, un temblor! ¡Oh, no! ¡Vamos a casa, Mono lindo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ew! ¡Corre, patito, corre! ¡Ew! ¡Oh, conejito, corre! ¡Corre, corre! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, la crema se ha derramado en la casa del Mono! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! Resulta que fue solo un sueño! ¡Oh, el Mono ha venido a jugar con el cachorro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Mmm, yummy! ¡Mira los dos comiendo helado! ¡Está delicioso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ambos se comieron todo el helado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Se acabó el papel higiénico! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡El mono pequeño fue al supermercado! ¡Vamos a llevar las cosas a casa! ¡Mira al mono usando el baño! ¡Es tan gracioso! ¡Vamos! ¡Ah, hello! ¡No vino a jugar con este cachorro! ¡Viendo a esos dos jugando juntos! ¡Es tan divertido! ¡Mmm, yummy! ¡Hello! ¡Ah! ¡El mono vino a jugar con este cachorro! ¡Hello! ¡Mira al conejito comiendo helado de sandera! ¡Se ve tan delicioso! ¡Mmm, yummy! ¡El mono y el cachorro están jugando juntos! ¡Es tan lindo! ¡Mmm, yummy! ¡Mmm, yum! ¡Mmm, yummy! ¡Mmm! ¡Mmm, yummy! ¡Let's go! ¡Vamos a nadar juntos, Cachorrito! ¡El mono se ve también nadando! ¡Despierta, mono! ¡Despierta, mono! ¡Guau! ¡El mono está haciendo esto! ¡Guau! ¡Ah, un auto nuevo! ¡Se ve tan bonito! ¡Oh, el mono va a comprar hamburguesas! ¡Ok! ¡Qué apetitosa se ve el mono comiendo! ¡Muy a mí! ¡El Cachorro vino a jugar con este mono! ¡Guau! 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 ¡Pero los dos jugando juntos es tan divertido! ¡Guau! 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 ¡ allowed! ¡Guau! ¡Guau! ¡Al modo vino a jugar con este peluido! ¡Guau! 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 ¡Aló! ¡El mono llevó al patito de regreso a la granja! ¡Mono! ¡Regresa a tu familia! ¡Bye, bye! ¡Guau! ¡El mono fue al supermercado a comprar esto! ¡Ok! ¡Vamos juntos a traernos juguetes! ¡Ok! ¡Ok! ¡Guau! ¡Mira al mono abrir un juguete nuevo! ¡Qué emocionante! ¡Guau! ¡Llevemos los juguetes del tobogán! ¡Wiii! ¡Ah! ¡El mono está comiendo esta golosina! ¡Mmm! ¡Gamí! ¡Mira al mono comer! ¡Se ve tan delicioso! ¡Ah! ¡El cachorro y el mono están jugando! ¡El mono nadando se ve tan genial! ¡Guau! ¡Son estos peces dorados! ¡También hay patitos! ¡Esto es increíble! ¡Mira al mono jugando! ¡Es tan adorable! ¡Ah! ¡El mono y el cachorro están comiendo sandía! ¡Se ve tan deliciosa! ¡Ah! ¡El monito está durmiendo! ¡Es tan lindo! ¡Mmm! ¡Despierta, mono! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mira al mono jugando con el patito! ¡Es tan adorable! ¡Guau! ¡Ah! ¡El mono está jugando con el perrito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Oh! ¡Los todos están jugando con el patito! ¡Ja, ja! ¡Ada! ¡Para los pequeños jugando! ¡Senhor! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Jaja! ¡Los dos pequeños están jugando perfequirse! ¡Mmm, yummy! ¡Viene al perrito y al monito comiendo sandía! ¡Se ve tan delicioso! ¡Ambos se han comido toda la sandía! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡El mono está durmiendo! ¡Despierta, mono! ¡Ah! ¡El mono está limpiando el baño! ¡Ah! ¡El mono está limpiando el baño! ¡Guau! ¡Lávate las manos, mono! ¡Ok! ¡Ok! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira! ¡Suchi! ¡Se ve delicioso! ¡Mmm, yummy! ¡Ah! ¡Ah! ¡El perrito trajo frutas! ¡Qué lindo! ¡Mmm! ¡ купla! ¡Vera! ¡Los dos jugadores juntos no es tan divertido! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Los dos están comiendo frutas! ¡Se ven deliciosas! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Guau! ¡Una licuadora! ¡Se ven increíble! ¡Oh! ¡A la cancha de regalo! ¿Qué será eso? ¡Guau! ¡Es una licuadora! ¡Oh no! ¡Vamos a recolectar algunas frutas! ¡Monito! ¡Ok! ¡Prepáremosnos para hacer un batido de frutas! ¡Mmm! ¡Se ve tan lindo cuando el monito bebe el batido de frutas! ¡Guau! ¡Vamos a jugar en el tobogán con el mono! ¡Guau! ¡Ahí viene el perrito para jugar con este monito! ¡Guau! ¡Guau! ¡Huegos fritos! ¡Mmm! ¡Se ve delicioso como el mono come! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mmm! ¡Ahí viene el mono con frutas para comer con el conejito! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Se ven tan sabrosos comiendo juntos! ¡Yamí! ¡Ahí viene el perrito para jugar con este conejito! ¡Mira cómo los dos juegan a perseguirse! ¡Están divertido! ¡Oh no! ¡I'm sorry! ¡Hello! ¡Qué bien se ven el perrito y el monito comiendo sandía! ¡Wow! ¡El mono está lleno del supermercado! ¡Hay tantos globos de colores! ¡Wow! ¡Compra esos globos! ¡Monito! ¡Ok! ¡Vamos a casa con nuestras cosas! ¡Abramos esos globos! ¡Monito! ¡Wow! 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 Miren el perrito para jugar con este mono. Mira a los dos jugando con los juguetes nuevos. ¡El mono y el perrito están jugando juntos! ¡Son tan adorables! ¡Suscríbete al canal!